¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con el número 5, el espumador de leche Melita Cremio 2. Con una eficiencia energética de clase A, te traemos este modelo que ni siquiera logra superar los 75 euros o dólares americanos, el cual se encuentra disponible en colores blanco, negro y acero mate. Este equipo pone a tu disposición una modesta potencia de 450 vatios que le permite alcanzar la velocidad óptima en poco tiempo. Prepara espuma de leche caliente o fría para diferentes tipos de bebidas como latte maquiatos, cappuccinos, cafés con hielo y más. A su vez incorpora una función de calentador apto para todo tipo de leches que entre las cuales se incluye la leche de almendras, siendo capaz de calentar en un periodo de 2 a 3 minutos. Incluye un indicador de capacidad en el interior y cuenta con una capacidad de entre 100 y 150 mililitros y entre más de 1.800 valoraciones, este modelo acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Y continuamos con el número 4 de hoy, el espumador de leche WMF. Con un precio considerablemente más alto que el del número 5, el cual ni siquiera sobrepasa los 145 euros o dólares americanos, este modelo llega a quedarse con el puesto del más costoso de nuestra comparativa. Cuenta con un atractivo diseño disponible en color plata que resulta muy fácil de lavar gracias a su compatibilidad con el lavavajillas. Su potente motor de 650W es capaz de espumar leche fría y cuenta con 4 funciones preestablecidas para todo tipo de preparaciones. Incluye un botón con iluminación LED junto a un novedoso sistema de apagado automático que desactiva el equipo tan pronto culmina el programa para así ahorrar más energía. Su jarra cuenta con un pico vertedor que te permite servir sin llegar a derramar nada y todas sus piezas son extraíbles para un mantenimiento sencillo. Entre más de 2.000 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio en Amazon. El número 3 de la lista es el espumador de leche More Pilot. El modelo más económico de nuestra comparativa se nos ofrece por un precio que supera por muy poco los 40 euros o dólares americanos, lo que lo convierte en una opción ideal si dispones de un bajo presupuesto. Destaca principalmente por su moderno e innovador diseño disponible en color negro y pone a tu disposición una potencia máxima de hasta 400W. Tiene un único botón de funcionamiento por lo que es muy fácil de utilizar y además incorpora un total de 4 funciones para que puedas preparar las bebidas que desees sin problema. Por otra parte, ofrece resultados rápidamente en un lapso de tiempo de entre 80 y 120 segundos sin llegar a generar ruidos molestos durante el proceso. Es ideal tanto para leche fría como para leche caliente e incorpora un sistema de apagado automático que te ayuda a ahorrar energía y extiende su vida útil. Entre más de 1.400 valoraciones, este modelo acumula 4.5 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, comenta no si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con el número 2, el espumador de leche Severin SM3587. Con un precio considerablemente más alto que el de número 3, este modelo llega a ubicarse cerca de los 140 euros o dólares americanos. Ha sido fabricado en materiales de acero inoxidable, cepillado, que le proporciona mayor resistencia y protección contra la corrosión, disponible únicamente en color plata con negro. Destaca principalmente por sus múltiples posibilidades de aplicación, gracias a la incorporación de un total de 13 programas integrados, tanto para leche fría como para leche caliente. Ofrece un manejo cómodo gracias a su moderno regulador giratorio Easy Select con pantalla OLED. A su vez incluye un anillo de luz LED de 360 grados, único que funciona como un indicador de su funcionamiento y entre más de 2.600 valoraciones de compradores, este modelo acumula una excelente calificación de 4.6 de 5 estrellas en promedio. ¡Pero que no se te olvide! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y nuestro ganador de hoy es el espumador de leche La Batsa 18-2091. Mejorando considerablemente el precio del número 2, este modelo se nos ofrece por un costo que se ubica cerca de los 75 euros o dólares americanos. Se trata de un espumador de leche más sencillo con funcionamiento mediante un único botón y con un diseño simple y atractivo disponible solamente en color negro mate. Gracias a su sistema de autolimpieza no tendrás que preocuparte por complejos procesos de mantenimiento y por otra parte es tan pequeña que cabe perfectamente en cualquier espacio en el que puedas ubicarlo y es ideal para diferentes tipos de bebida, incluso para chocolates calientes. Pon a tu disposición una capacidad máxima de 120 ml para espumar leche y 180 ml para calentarla. Entre más de 2.900 valoraciones acumula 4.8 de 5 estrellas, una calificación casi perfecta dentro de Amazon por lo que la elegimos como la mejor del día de hoy. Jefe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarles un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí. ¡Un saludo!